Presta atención a los consejos de seguridad número 1. Siéntete seguro usando la red de cajeros automáticos de MiBanco. Recuerda que también puedes realizar tus operaciones en más de 520 cajeros automáticos a nivel nacional, gracias al convenio con el BBVA Banco Continental, exclusivo para todos los clientes de MiBanco. Para mayor seguridad, debes tener siempre en cuenta estos consejos. Nunca pierdas de vista tu tarjeta. Al recibir tu tarjeta, fírmala inmediatamente en la parte de atrás. Esto te ayudará a reconocerla fácilmente. Lee por completo los folletos que vienen con tu tarjeta. Te ayudarán a usarla mejor. Cambia la clave de tu tarjeta por un número que sea seguro, fácil de recordar y que nadie más pueda adivinar o conocer. No anotes ni escribas tu clave en la tarjeta ni en ningún lugar cerca de la tarjeta. Memorízala. Solo tú puedes conocer tu clave. Nadie más. Ni siquiera alguien del banco. Ni algún familiar. Nunca brindes tu clave secreta a nadie. Nadie del banco te pedirá tu clave ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni personalmente. Te recomendamos cambiar tu clave cada cierto tiempo en los cajeros automáticos de Mi Banco o en los cajeros automáticos del BBVA Banco Continental. El uso de tu tarjeta y clave son de tu entera responsabilidad. Recuerda que en los cajeros automáticos de Mi Banco no necesitas dejar la tarjeta mientras realices las operaciones. El cajero te pedirá que la retires antes de iniciar tu operación. No te olvides que en los cajeros automáticos del BBVA Banco Continental sí debes retirar tu tarjeta al finalizar la operación. Usa con total confianza la red de cajeros automáticos de Mi Banco. Son seguros y fáciles de usar. Somos peruanos. Somos Mi Banco. Tu banco.